Buenas chavales, bienvenidos a mi casa, es una atracción turística. Si escucháis mucho río de fondo, como de mucha gente hablando y tal, es básicamente el objeto de este vídeo. Espérate, porque ahora tampoco puedo... pero está en alto. Ahora explicaré por qué. Estoy dando como 50.000 vueltas a mi cocina. Los que no hayáis probado el rabo nunca, rabo de toro. Los que nunca hayáis probado el rabo de toro, no sabéis lo que os perdéis, porque está buenísimo. Estamos en mayo. ¿Y qué pasa en mayo en mi ciudad? Pues que en mi ciudad, Córdoba, Sultana, Córdoba, Mora, se celebró el Festival de los Patios. ¿Y qué es el Festival de los Patios? El Festival de los Patios, corazón mío, significa que todas las casas cordobersas que tienen un patio ambeludo adicional, como Bea Seramia, están abiertos al público y puede entrar quien quiera. Literalmente, quien quiera puede entrar a mi casa. De hecho, hay cola. Está abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Está abierto todos los días durante dos semanas. Y esto es un rumrum de guiri, un rumrum de guiri, un guiri tra otro, un guiri tra otro, un guiri tra otro, un guiri tra otro. Todo el día con un titi. Y muchísima más gente. En plan no solamente es guiri, sino gente de todos lados, porque viene a ver los patios. Y viene con su amigo, viene con su amigo, literalmente puede entrar todo el mundo, porque ya digo que es gratis. Simplemente tienes que esperar la cola a la puerta y ya está. Y cada uno puede, o sea, un asesino viendo mi patio, o un asesino en serie viendo mi patio, o una persona con, yo que sé, 45.000 cargos penales en mi patio, y yo arriba tranquilamente comiéndome una almendra tostada. Os voy a enseñar la gente fuera haciendo la cola. O sea, mirad aquí. Toda esa gente realmente está esperando por entrar en mi casa. Y ahora os lo voy a enseñar desde arriba, en plan, cómo se ve el patio. Yo, porque, a ver, desde aquí, ¿los veis más o menos desde ahí? Vale. Vale. Literalmente todo el mundo está ahí. Y eso de ahí es mi abuela. Siento aquí en mi azotea con el batido como si tuviese la vida más estética del mundo, pero realmente estoy sentado en un cacho de escalera. Vale, pues explico. ¿Por qué se hace esto? Pues no lo sé. Por tradición. ¿De dónde viene la tradición? No tengo ni puñetera idea. Y eso que llevo viendo entrar a extraños en mi casa todos los meses de mayo, desde hace 20 años. O sea, desde que tengo un suelo de razón. Como que el patio se abre a lo extraño. O sea, estoy diciendo a lo extraño. Realmente son los turistas, ¿vale? Fabio puede hablar con propiedad. Y todo el mundo, pues eso, como he dicho, pues puede entrar. Básicamente, que a veces pongo fotos por Instagram, que si no me seguís por Instagram, pues podéis seguirme allí, en plan... Ese es mi Instagram, podéis ir a seguirme allí. Vale, pues a veces pongo fotos por Instagram de mi familia, como limpiando el patio, eso, plantando. Cuando tú cojas una planta y la planta se llama plantar... Plantando flores, plantando macetas y tal. Y eso es, pues porque, obviamente, las flores florecen en primavera. De verdad, lo que estoy diciendo parece súper obvio, pero no. Sí, sí, es súper obvio. Las flores crecen en primavera, es algo que todo el mundo sabe. Bueno, que este patio, como que hay que estar cuidándolo siempre. En plan, siempre hay que estar como que cuidando las plantas, poniendo otras, trasplantándolas, cortando esto, cortando lo otro, colocándolo, y no he grabado el proceso de cómo se hace, pero imaginaros, o sea, porque es muy lento. O sea, mi familia está como todos los fines de semana como que organizando el patio justo antes del concurso para que quede bonito y quede con todas las flores, tal y como lo vais a ver ahora desde abajo. Pero, digamos que hay unos andamios que ahora no están colocados, pero unos andamios, digamos que de 3 metros de altura, más o menos, y mi familia se sube ahí y va como colocando las plantas, literalmente es un trabajo de jardinería brutal. O sea, mi padre y mi madre se montan como los andamios, van bajando las plantas que están colgadas de... Están como colgadas de su puta madre, su puta madre, su puta y su puta madre. Están colgadas del techo, del techo no, porque no tiene techo, es un patio. Están colgadas de la pared, las van bajando, mi abuela abajo las va como trasplantando, luego se las devuelven y las devuelven a plantar. Ese proceso, alrededor de las 4 paredes que tiene el patio, y a comprarlas, que las flores, para el que no lo sepan, esto pues puede que sí que no lo sepáis, las flores y las plantas realmente son carísimas. Básicamente... Me están escuchando. Básicamente es un proceso muy largo, muy trabajoso y muy caro, pero la recompensa es que el ayuntamiento da como una subvención a todas las personas que pues ponen el patio en concurso, que creo, bueno, se la queda mi abuela obviamente, porque es la titula de la casa, es la titula del patio, creo que ronda, bueno, no voy a decir las cifras, pero es una cantidad bastante buena. Si el patio tiene fuente o cosas así, que suelen tener todos los patios fuente, como que los turistas, los guiris, te tiran como una moneda. Y pues ganas dinero con el cestillo, lo que recojas de la fuente, que también se gana mucho. De hecho, hubo un año, nada más que con dinero que echaron a la fuente, ganamos como cerca de 1.000 euros, 900 euros, cosas así. Ahora os explico los pros y los contras que tiene esto, os enseño el patio, mi abuela os cuenta anécdotas y cosas así. Los contras, que para estudiar es una mierda, porque no lo estáis escuchando, no lo estáis escuchando, no, es que no lo tiene activado, para que quede más bonito y tal, con las flores y tal, pues tiene como puesta música flamenquita, tipo a bailar, a bailar, a bailar. Y claro, como pues música aquí tradicional andaluza. Y tú imagínate el a bailar, a bailar, a bailar, 25.000 veces seguidas, mientras yo estoy en mi cuarto estudiando, que no sé cómo todavía, en 20 años seguidos, no he cogido una esquizofrenia aguda. Vale, siguiente, pues lo he dicho. Y lo que ya habéis escuchado, que pues se te mete en el baño, en plan, se te mete en las habitaciones, cosas así. Lo segundo, lo tercero, que hay gente que pues obviamente no sabe qué es tu casa. Y vas a entrar a tu casa, porque literalmente, como he enseñado antes, se forman cosas. Pues obviamente yo no voy a esperar una cola para entrar a mi casa, porque pista es mi casa, ¿no? En plan, como que tiene muchísimo sentido. Y la gente te dice, oye, que no te cueles, oye, que lo sé qué. Y algunos malhumorados, como que te chillan, en plan, ay, yo, cariño en mi casa. Un besazo de albaricoque. Una vez nos mataron a los peces, porque teníamos, o sea, os vais a ver que mi padre tiene una fuente, bueno, ya la habéis visto, tiene una fuente, y antes se estaba lleno de peces, de colores grandes, chicos, de todo. Y claro, como he dicho, que tirar las monedas a la fuente, al día siguiente amanecieron todos los peces boca arriba, tía, eso. Mira, por aquí enseño el patio, para que lo veáis. ¿Qué? Mira que estoy haciendo un vídeo de YouTube. ¿Quieres decir algo? ¿Qué? ¿Quieres decir? ¿Te ha hecho un vídeo del patio, para YouTube? Para YouTube, porque venga gente, y mira. Que venga gente. Claro. Mira, está como el patio todo arreglado, la verdad que está bastante bonito, están puestas las flores por ahí. ¿Eso es el trabajo que he hecho yo, poniendo las flores todos los fines de semana, colgando las macetas? No, 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 no. Por tanto, mira qué coño. Y en plan, si puede ver por aquí. Pues todo esto, que son como detalles, así, pues mi abuela lo ha limpiado, y todo el rollo, y se han puesto las flores, y las macetas, y todo. Y por nada, la gente entra, viene, lo ve, sale, se va, y va a ver otros patios. Que escuche mi tía pregunta, hoy hay como menos gente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es que hoy es lunes. Hombre, es verdad, es lunes. Y la gente trabaja. Es verdad. ¿Sabes cuántos patios hay? 52. 52 en total, o solo en esta zona? En total. Vale. Y yo quiero que cuentes, sobre todo, anécdotas, que te habían pasado aquí. En plan, por ejemplo, el otro día, que tuviste que echar una tía del baño. Sí, porque entró, sin pedir permiso, al cuarto de baño. Y ya está. Y estaba ya, tan flamenca meando. ¿Y qué edad tuviste que echar? Claro. Vale, yo... Pues nada, me entran al concurso, que entran como bestias aquí al patio. No solamente aquí, sino en todos los sitios. Pero que entran como bestias, ¿qué? Que entran, que no entran mirando, que entran ahí, como si ellos fuera en su casa. ¿Y han roto alguna vez alguna maceta? Ahora no, hoy no. Pero durante todos estos años de atrás. Sí, una vez más han roto alguna. ¿Y te han vuelto a quitar algo que tú sepas? No. ¿Os han metido en alguna habitación, o algo así? No, no, no. Yo recuerdo que sí, abuela. ¿Sí? ¿Cuándo? Yo recuerdo de gente subir, intentar subir para aquí, para las escaleras. Ah, bueno, pero para mirar ahí por la ventana, en la escalera. Ya, pero que se han subido. Sí. Y les tenéis que arañir de que no se suban ni nada. Vale, eso sí, obviamente. De dinero con el cestillo, ¿cuánto has llegado a sacar? No, yo soy loco, ¿no? Sí, como está. 660. ¿Pero, ¿es mucho? En plan, ¿con el cesto, con la fuente o con el cesto? No, no, en el cesto. Ah, de leche. 660. Y básicamente, esto es esto, o sea, está mi abuela aquí, sentada durante la tarde, que a veces, pues mi madre hable el patio también, porque obviamente aquí, la señora, pues ya es mayor, y todo el rato sentada en un taburete, pues obviamente, te duele el culo, te duele la espalda, y ya es pues aquí, está sentado esperando, a que llegue la hora realmente. Pero igual, ¿cuánta gente puede entrar al día? ¿Cuánto fue ayer? 1.600. 1.600 personas, solo ayer domingo, tened en cuenta que esto está abierto, pues dos semanas enteras, los fines... De 11 a 2. ¿De 11 a 2? Y 6 a las 10. Y esos, 1.600 personas al día, los fines de semana, pues muchísimo más, y es pues eso, está esperando aquí entre la gente, y que la gente lo veía, y tal. Hay veces que tienes puesta música, y no la tienes. No. ¿Por qué? Pues no la has puesto tu madre. ¿Por la tú? Yo no sé. ¿Dónde se pone? Ahí está, en la oficina cantera. Vale, ahora pondré la música, para ver qué vea, ahí la escuché y tal. Y antes, o sea, la fuente, que la estáis viendo ahí, la fuente antes tenía como unos chorros, que tiene leones por debajo, pero ya no los tienes puestos, porque... ¿Por tu madre no quiere? Pero, pero por lo tú. Porque es que hay que... que hay que limpiarlo hoy. Una maravilla, señora. Una maravilla. ¿Y has ido al día? ¿Y tú? Y luego, una fábrica de vela. Pero eso es la casa, en general. La casa. Pero, ¿cuánto tiempo llevan abiertos los patios? Pues desde el día 3. No, de la tradición, la fiesta. ciento y pico de años. Pero, ¿y tú cuántos años los tienes abiertos? 17. 17 años. ¿Y por qué no los abrías antes? Pues porque no vivía yo aquí sola. Es verdad. Es verdad. Es que mi casa antes era como un bloque de vecinos. A partir de una fábrica y un hospital, después fue un bloque de vecinos. Y hasta que no fue, pues, casa única, casa sola, pues, no, obviamente, pues no se podía poner el patio así, tal cual. Realmente es súper curioso, porque, claro, esto es una fiesta que está declarada al patrimonio de la humanidad. Hasta luego, está declarada al patrimonio de la humanidad y es muy curioso, porque viene muchísima, muchísima gente, pero muchísima, muchísima, muchísima gente de todas partes del mundo a ver el patio. Entonces, esto es como un choque de cultura, porque, claro, está aquí la cultura andaluza de la ciudad en sí y la cultura de la gente que viene, que, abuela, gente que sepa que ven, que había venido de otros países o algo así. Pues de Holanda han venido, de aquí están los, estos que llevan las patas así. ¿Las patas así qué es? Y los bichos que es de Australia. ¿De Australia? De Australia. ¿De Australia también? De muchos sitios extranjeros. Que viene gente, claro, porque estoy reconocido internacionalmente y viene gente de todos lados. Entonces, tú estás arriba, o sea, literalmente yo estoy ahí pasando por aquella ventana hacia la cocina y estoy viendo aquí a gente de todos los sitios, escucha, hablan de todos los idiomas, de gente de todas las culturas y la verdad es que está gracioso. Oye, abuela, ¿gente famosa que sepa que haya venido aquí? Este es que está en las cartas, el rappel. Sí. El arna. Arna, el presidente. Sí. Una periodista que se llama Pilar. Yo no me acuerdo. Yo estoy viendo la tele con mi abuela, por ejemplo, hoy quedamos en Masterchef, pues estaba viendo la tele y me dice, ese estuvo en el patio, ese estuvo en el patio, pero muchísima gente. Y de hecho, el otro día estaba yo entrando y venía gente de la comisión del PSOE, de aquí de la Junta Andalucía me parece también, o como el candidato a las elecciones del PSOE ahora a la comunidad, en plan que venía con los guardaespaldas, venía con la prensa, venía todo el mundo y literalmente es como una entrada de gente que no sabes lo que te va a tocar, si un famoso, si un australiano, si lo que sea, en plan todo el mundo entrando por aquí, brutal. ¿Cómo es el proceso de limpiar el patio y tu rollo? En plan de colocar las macetas y tal. Una gran obra. No me está ni escuchando, la mujer. Sí, está barrando la señora. Que cómo lo limpiáis y cómo colgáis las macetas y todo. pues fregando. Sí, pero explícalo, porque la gente no lo sabe cómo colgáis las macetas ahí y cómo regáis las macetas de arriba. Colgáis lo que hay que hacer, rellenarlas, plantar, sacarlas y luego colocarlas, echarle abono. Pero ¿y cómo regaláis de arriba? Que eso la gente no lo sabe. Un mandamio. No, la de arriba con un andamio ¿cómo la vas a regar con un andamio? Claro, va por goteo. Es que, no sé si os fijáis, bueno, mira, aquí os lo puedo enseñar. Tiene como este cablecito de aquí, que si os fijáis va por toda la pared, ¿no? Y eso es como un conducto de agua. Y tiene ahí como un sistema de gotas que cae a la planta y la riega. Y así, porque hay gente que dice, o sea, muchas veces escucha en Instagram, tienes que subir hasta arriba para regarla y es como, no, literalmente está como todo el conducto por toda la pared entera y ya la vas regando. Te voy a encender la música, abuela, a ver si la encuentro. Sí, esta parte de mi casa no la he enseñado, bueno, sí la he enseñado, no la he enseñado, porque es como el salón españita. Era de mi abuelo y pues también las cosas de los toros y tal, pues pues está, pues bueno, cosas de la gente de la época. Y creo que es este casé el que hay que encender. Encendió el casé, bro. Y ahora claro, como está justo en la ventana, esta ventana da al patio y se escucha la música por todo el patio. Ella estaba en un rincón. Y ahora pues claro, ahora se escucha con la música y pues toda la gente está ahí la señora ya bailando. ¿Qué te han traído de regalo hoy? Un cacharro con un espeto. ¿Le han traído un puto de espeto? ¿Lo tienes aquí el espeto o te lo has comido? No, hombre, es la mate, un regalo. Pero un espeto se come. No, pero eso es para coño a los atornos. Tu espeto es la suerte de Málaga, coño, pensaba que le habían traído una sardina de verdad, ¿sabes? En plan, te regalamos una sardina. Pues aquí viene como información de todos los patios y tal. Vale, pues aquí en este sale mi abuela. O sea, sale como nuestro patio y veréis. Dice que nuestro patio es el más turístico por el enclave que tiene de la zona. Ahora mismo lo podéis leer. Quito el dedo para que lo leáis. Espérate, que sale un reflejo ahí muy raro. Para que lo podáis leer en plan, que es como el que, según la posición que tiene en la ciudad, pues el que más gente visita. Allí en 1400. Imagínate los fines de semana y que viene gente de todas partes del mundo y nada, aquí viene como los reconocimientos que tiene, la fotillo de mi abuela por ahí y pues bastante curioso la verdad. Estuve yendo con unos amigos a ver patios de aquí de Córdoba y tal y os voy a dejar varios vídeos de los patios de Córdoba para que los veáis. No los vi todos, o sea, no los vimos todos porque ya digo que son 50 y pico, son muchísimos, pero sí los que estuvimos ahí es que son bastante bonitos y para que los veáis y pues con esto pues finalizo el vídeo y espero que os haya gustado y que vengáis un día a ver los patios y que visitéis mi casa y que lo visitéis todo porque la verdad es que merece bastante la pena. Y bueno, tengo más nada que decir, un beso en el ano para todos, os dejo con los vídeos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!